Hola a todos, el vídeo de hoy es un look de maquillaje que hacía un montón que no grababa un look de maquillaje últimamente la verdad es que estoy, no sé, subiendo muchos vídeos con las compras, un poco de todo con los productos recibidos, explicándose un poco si he ido usando una cosa u otra y es verdad que al final no me da tiempo a subir también vídeos de maquillaje pero bueno, hoy es un look de maquillaje, es este ahumado con las sombras Scorpios de Urban Decay que es una auténtica pasada, es preciosa, tiene como un subtono verde con un montón de destellos bueno, subtono no, es que es verde, con un montón de destellos dorados, es súper súper bonita y hoy me apetecía un montón hacerme un ahumado con ella, así que es el look que vais a ver así que os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!